Hola, Mileti, cuando me diga belleza, ¿ya? Mi calma, productor. ¿Listos? ¿Listos, muchachos? ¿Listos, chicas? Ella es Mileti de Roma y es su baile de presentación. Adelante, señor. ¿Listos, muchachos? ¿Listos, muchachos? ¿Listos? ¿Listos, muchachos? ¿Listos, muchachos? Si te vas a ir a esos cariños, digo, ¿qué? ¿Listos? ¿Listos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!